La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre Jesús, ¿qué es lo que nos ofreces hoy? Bienvenido Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días Pues hemos preguntado a nuestros argandeños acerca de cómo están viviendo los eventos musicales y todas las fiestas durante esta semana Pues lo escuchamos Vale Venga Hola, buenos días, ¿qué tal las fiestas de aquí de Arganda? Bien, como todos los años ¿Y los toros qué es lo más popular? ¿Qué tal? Es que yo te digo, yo no soy un tolero, voy con los encierros y poco más ¿Y acerca de la ganadería no sabéis un toro de gran nivel? No, no entiendo ¿No te gusta tampoco la toro? No, no entiendo, es que no entiendo ¿Y acerca de los almuerzos que se preparan en las comidas? Es lo mejor Es lo mejor, ¿no? Lo mejor de las fiestas ¿Pertenece usted a alguna peña? No, pero bueno, siempre hay un grupo de amigos que nos juntamos Una amistad, ¿no? Familia Sí Y desayunamos, claro ¿Y por las noches qué tal los eventos musicales? Por las noches nada, a casita ¿A descansar? ¿No está mayor, ningún día? Normalmente no, que normalmente no ¿Y Balón Rojo que va a actuar próximamente? No, no luego está pasado de moda ya, coño ¿No te gusta Balón Rojo? No, no, no No me gusta mucho la música así de rock and roll estas fuertes y tal, no me molan mucho Lo que quiera ¿Qué parecen a ustedes las fiestas aquí Larganda durante toda la semana? A mí muy mal, porque hace muchos cándaros Y yo con la cerebro hace muchos ruidos ¿No haces ver las fiestas? No ¿Ni los eventos taurinos, ni eventos musicales? No ¿Nosotros no te gustan? No ¿Entonces te gusta más la tranquilidad durante todo el año? A mí sí, a mí sí, yo prefiero la tranquilidad no el bullicio que hay ahora La mayor parte del pueblo de Arganda, de Argandeños, están esperando durante todo el año justo para esta semana de fiestas Sí, es verdad ¿Usted es la excepción? Nosotros somos la excepción, nosotros tenemos la tranquilidad, no queremos tanto bullicio ni tanto jaleo Siempre hay una excepción ¿Y no están enterados ustedes acerca de la clase de músicos, de eventos musicales que traen y el nivel de los toros, si es alto, si es bajo? No, porque cuando lo celebramos, pues no estamos atentos No tenéis interés, ¿no? No, no, porque tú por ese interés cuando algo te interesa, pero cuando no te interesa, o te gusta efectivamente, cuando no, pues no Entonces ustedes, además de pasar las fiestas tranquilamente, y entre todo el año están mejor, que no hay ruido ni hay... Efectivamente, si pudiera irme, me iría ¿Te irías a Arganda? Sí, esa fiesta, como hay otros muchos que se van Hay algunos que se van ¿Son almuerzos que se hacen con comida, bebidas y con amigos y tal, y con la familia? Sí, claro, si yo puedo almorzar con los amigos, cuando quiera, no tiene que ser solo donde las fiestas Pero durante las semanas, después de los encierras, así a media mañana, se coge con más fuerza y a la gente le gusta más Ya, pero solamente te reúnes cuando son fiestas, cuando no tienes amigos ¿Cuándo? Cuando te reúnes, cuando no tienes amigos Digo, tú te reúnes ahora, todo el mundo se reúne ahora, el almuerzo, como tú dices, cuando celebran las fiestas Y tienen muchos amigos, se reúnen 300, pero ¿y cuando...? ¿No hay fiesta, tenemos amigos? ¿La familia? Claro, por eso, pero ya no hay amigos, ya no te reúnes con ellos Nosotros que, ya te digo, no, no somos homocerebrados No somos de fiestas Si tengo que ir juntar con un amigo y tomar la cerveza, me la tomo, no hay problema Pero no somos de celebrar la fiesta, nosotros No va a haber desarrollo, ¿no? No ¿Celerar las fiestas tanto como almuerzo, salir siempre...? Si tengo que salir, salgo con un amigo, almorzado, salgo... No, pero durante la semana de fiestas digo a toda clase de eventos, no, eso no No, a ninguno vamos, normalmente no ¿Ustedes disfrutan a su manera? No, efectivamente ¿Qué les parece esto de las fiestas de Arganda? ¿Cuál es el evento más popular? Está calé que te está grabando, venga tú Sí, Dios, no, es el jefe de aquí ¿Cuál es el evento más popular de las fiestas? Mira, aquel es de Arganda Los toros Los toros, el evento más popular ¿Y por qué en Arganda hay tanta tradición y tanta fama por los toros? Hombre, es un pueblo taurino de toda la vida Es que es de toda la vida ¿Ustedes son taurinos? Yo veo los encierros, yo no voy a la corrida de toros no voy Pero voy a los encierros, la gente, pues si no fuera por eso, no había fiesta aquí ¿Pero por la capea no vas por la tarde, solo encierros por la mañana? Por la mañana voy al cierro, luego está la corrida de toros y por la tarde está la capea Y yo muchas veces subo a la capea, pero yo a la corrida no voy ¿Y por qué cree usted que si no hubiera toros aquí no habría fiestas? ¿Por qué no? Sería un aburrimiento, macho Ha sacado en un pueblo por ahí una bola muy gorda Y eso no es... Yo creo que vaya con los toros, o sea, es en el cierre, es una tradición de toda la vida De siglos y siglos Aparte este año aquí en estas fiestas también por la noche también tenemos grandes eventos musicales Como Balón Rojo, o Música Electrónica, o también Pop, Español También ha venido Asfalto ¿Y qué tal? ¿Tú os parece que hay esa variedad? Esta es el segundo Pamplona Y Antonio Rosario Flores Hoy vendrá el sábado cuando la pobreza el Orozco Bien, buen nivel, ¿no? Está bien, buen nivel ¿Y las fiestas de Arganda son conocidas en toda la Comunidad de Madrid y alrededores también? Sí ¿O solo la disfrutan aquí los argandeños? No, no, está bien, viene mucha gente de por ahí Entonces el pueblo se llena mucho muchísimo ¿De dónde viene gente? De por aquí a todos los pueblos Porque este es el pozo de los toros Esto es taurino o taurino Todos los aficionados a la tauromaquia vienen aquí, ¿no? Todos los que les gusten los toros vienen aquí De todos los sitios de los pueblos de alrededor y de Madrid, ¿eh? ¿De cerca de los almuerzos que se hacen después de los encierros con las peñas, las amistades, la familia? Eso está bien, la gente que... Eso son las peñas que hacen las gachas ¿Hoy gachas? Sí, hoy toca gachas Hoy gachas, hoy toca gachas ¿Vosotros no habéis ido a almorzar? No, nosotros no Eso, la gente de las peñas Son las peñas Tú no estabas apuntado con las peñas que dan almuerzos No puede comer No puede comer Pero bueno, un grupo de amigos o familiares también podéis hacer por vuestra parte Sí, pero tú vas a ir con tu señora o luego un novia a la... a la peña al barranco que te dan allí para... pisto, te dan o lo que tengan y comes... Yo el día de la ofrenda, yo hice, hice en casa, gachas y vinieron los... las amigas de mi chica y el novio de la chica y todo y ahí lo hicimos para nosotros O sea, te diviertes, te nos pasa bien Entonces usted ha dicho antes que... ¿Cómo están mejor? ¿Los toros en el perón o en el plato o en la plaza de toros? Los toros son para los torreros Sí Tienen que comer Los matan Luego los llevan al matadero Entonces dice, un chuletón del toro Y luego ya para gente como ustedes, ¿no? A la brasa Ramos de toro Sí, está bien ¿Y cuáles son los días más fuertes aquí de esta semana y parte de la siguiente? Pues de esta semana, el viernes y el lunes son los más fuertes, el sábado y el domingo ¿Por qué? ¿Qué los diferencia? Los diferencia porque las antiguas... Aquí, el domingo, a la ofrenda de la... florada, a la virgen de la soledad Bueno, bueno, bueno El domingo, pues hay un poco más de lo que hay el viernes, ¿no? Llevan ahí un ramo de flores Viernes y lunes Viene el lunes, pero el sábado y el domingo hay procesión La virgen de la soledad, la patrona Sube la virgen... Y luego hay que bajar A la virgen, a la iglesia de la plaza Y luego la bajan a su ermita El sábado y el domingo ¿Y el lunes para finalizar? Y el lunes ya es el fin Fiesta local que no trabaja nadie En Narganta Y el viernes tampoco trabaja nadie Ya son cuatro días que tienen Antiguamente lo hacían así Ahora han puesto más días Antiguamente la procesión va a mucha gente también Pero durante esta semana no es fiesta local Local es el viernes y el lunes Sí, pero durante esta semana que ya hay todos los encierros y esas cosas Pero no es fiesta local para trabajadores No, la gente trabaja, no, la gente trabaja Para eso tienen el viernes y el sábado Las empresas cierran Cierran el viernes y el sábado y no trabajan Tienen cuatro días, cuatro días Ahí están contando el sábado y el domingo Vienen viernes y... Vienen lunes, sábado y domingo Y el viernes y el... El lunes En el toro Los cuatro días, lunes, martes En el toro Toda la vida Viernes, sábado y domingo Con Jesús de la Torre La radio pregunta y el pueblo responde Adiós Jesús Hasta la próxima Jorge Adiós, adiós, adiós